Hoy tuvimos una misión de la CAF dentro de un marco de una serie de trabajos que estamos realizando en forma conjunta con los organismos multilaterales de financiamiento que están interesados en ver la posibilidad de financiar el tramo Jujuy-Laquiaca. En esta primera etapa lo que están estudiando y lo que estamos trabajando juntos es la primera etapa del proyecto que es Volcán Humahuaca, tren turístico de La Quebrada con formación de alimentación solar. Bueno, hay un interés muy fuerte de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento fundamentalmente porque nuestra línea Jujuy-Laquiaca se integra directamente con el ramal boliviano y se conecta también con Perú a través de Puno y llega a Cusco. Y luego, por supuesto, Machu Picchu, es el famoso corredor de los Libertadores que en la zona sur de Jujuy se conecta con el Belgrano Cargas. Bueno, de ese corredor de los Libertadores, la única parte que falta operativa es Jujuy-Laquiaca. Así que también ustedes saben que nosotros ya estamos trabajando, la decisión del gobernador Morales de trabajar fuertemente en esto, que estamos pidiendo, sí, viendo la posibilidad de tener un financiamiento, pero un financiamiento pedido ya sobre la base de una obra en ejecución y de un proyecto que lo hemos hecho acá en Jujuy, con técnicos y profesionales jujeños y de otros lugares del país que han aportado también su expertise.